Hola, amigos. Soy Marta Salgado. Deseamos que se diviertan aprendiendo japonés con nosotros. En cada lección estudiaremos una expresión útil de la serie Japón, mi amor. Veamos qué les tenemos preparado para la lección 12. En el diálogo anterior, Leo, nuestro protagonista, viajaba a bordo de un taxi. Al llegar a su destino, preguntó al conductor por la tarifa. Escuchemos cómo continúa la conversación. Veamos en detalle el diálogo. Primero, Leo pregunta al taxista cuánto es. ¿Cuánto es? Fue la expresión de hoy en la lección anterior. El taxista contesta. Esto significa 1980 yenes, por favor. Itadakimasu es una expresión de cortesía que usamos al recibir algo. En la lección anterior, aprendimos hasta aquí. Ahora, Leo saca un billete de 10,000 yenes y pregunta lo siguiente. ¿1万円 satsuでもいいですか? ¿No hay problema si es un billete de 10,000 yenes? Esta es la expresión de hoy. 1,000 yen significa 10,000 yenes y satsu, billete de banco. El conductor responde. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, no hay problema. Y continúa. Sí, es un saludo. Aquí está su cambio. Leo lo recibe y dice. ¿Cómo? Gracias. Domo es la forma más sencilla para expresar agradecimiento. Es una abreviación de Domo Arigato. Espero que hayan podido comprender bien esta conversación. Escuchémosla nuevamente. ¿Oikura desu ka? 1,980 yen. Itadakimasu. ¿1万 yen satsuでもいい desu ka? Kekko desu yo. Kekko desu yo. Hai. Otsuri desu. Domo. ¿Pudieron notar cómo fluye la conversación? Ahora vamos a practicar la expresión de hoy. Traten de memorizarla. ¿Listos? 1,980 yen satsuでもいい desu ka? Demoいい desu ka significa no hay problema si... La utilizamos para preguntar al interlocutor si aceptaría o estaría bien lo que acabamos de mencionar, que en este caso es pagar con billete de 10,000 yenes, el de mayor denominación en Japón. Generalmente, a esta expresión la precede un sustantivo. Por ejemplo, cuando alguien nos visita en casa y solo le podemos ofrecer café, podemos decirle... ¿No hay problema si es café? O en caso de que nos hayan pedido un trabajo para hoy, pero no hay problema si se puede entregar mañana. En japonés, mañana es ashita. Y entonces... ¿Ashita demo ii desu ka? No hay problema si lo entrego mañana. Ahora vamos a pronunciar la expresión de hoy. Primero escuchemos una versión lenta. 1,980 yen satsu demo ii desu ka? Ahora pronunciemos la frase después de escuchar el ejemplo. 1,980 yen satsu demo ii desu ka? ¿Qué tal? Ahora vamos a pronunciarla a ritmo normal. 1,980 yen satsu demo ii desu ka? ¡Muy bien! Y ahora llegamos a nuestro segmento de instrucción avanzada para quienes quieren aprender aún más. 1,980 yen satsu demo ii desu ka? Que significa, ¿no hay problema si es un billete de 10,000 yenes? Es una expresión cortés. Para decir lo mismo a un amigo, se puede reducir la frase a... 1,980 yen satsu demo ii desu ka? En cuanto a la respuesta, demo ii desu ka? El taxista dijo, keko desu, o no hay problema. Se trata de una expresión muy respetuosa para contestar a los clientes. Por lo general, podemos decir, hai, ii desu yo. Sí, no hay problema. Traten de recordar que en una conversación cotidiana, para responder a... demo ii desu ka? Empleamos, hai, ii desu yo. Espero que les haya parecido interesante esta lección. Los espero en la próxima edición de Hablemos en Japonés. Japón, mi amor. Suavemos en Japonés. ¿Cuál es el caso? 曾經 en ambas una expresión. ¡Una la velvet! erstens 7 por las mu C отвечamos en stopach Se siente el desu pasa si escucha un cortejo.